La Rhyme Humana Doce de un frío Su ley móvil La Rhyme Humana 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 El centro se corta esta onda Acaba de Empezar la transmisión Y estaba ahorita en los belos de cargar y todo, y de momento dice, no sé, ¿carga? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Helena! ¡Helena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ha, ha, ha! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Jesus Christ, how much worse can this get? When you open the hatch, you destabilize the plane by letting the pressure out. Leon, you're gonna need to take the controls. I was afraid you were going to say that. Ok, you're fine. I'll fly. You do something about this! One! ok, primero switch off the autopilot restore manual control then press the third button in the fourth row of the upper panel now hold on to the right hand side hold on how many levers almost there how many levers come on go 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 Ok, primero switch off the autopilot to restore manual control Then press the third button in the fourth row of the upper panel Ok, now put the lever on the right hand side Come on Pull up Rion, pull the throttle Pull up How many levers is it to be? Almost there Pull up Shit ¿Leon? ¿Cherry? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy en detalle de protección. Sí. ¿Qué te escuchas? ¿Por qué estás aquí? Estoy en detalle de la gente de detrás de todo esto. El administrador de seguridad, Simmons. ¿Qué? Debería haber algún tipo de error. Yo le reporte a Simmons. ¿Eso es el administrador de seguridad? Nosotros estamos en camino a conocer con él ahora mismo. ¿Dónde está él? Yo necesito saber... ¡Chake! Descubrimos. ¿Qué es esto? Creo que tus ordenes eran para evitar contacto con nadie. Leon no es solo nadie. Él salvó mi vida en Raccoon City. Cierto. ¡Mira! León, el avión! ¿Eso de nuevo? ¿A tu amigo? Como una ex-conciencia. ¿Quién no sabe quién para descargar? Bienvenidos a la clube. ¡Mira! ¡Mira a la clube! ¡Mira a la clube! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira a las ma Alfurbaciones! ¡Clarer! ¡Voy a Joron! ¡Ya shift the brakes! ¡Over aquí! ¡No se te van! ¡Aj,beitet! ¡Clarer! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Leon! ¡We're gonna head to the cool Hmong building over in Kucheng! ¡That's where I'm meeting with Simmons! ¡Gracias! ¡Until we get there, I need you to...! ¿Are they gonna be alright? Let's just hope that Jake is as good as he thinks he is. ¡Gracias! ¡Leon, do you read me? ¡Hunigan! ¡Oh, you went dark after the plane went down! I linked in a minute ago, but you weren't picking me up. Listen, the building Agent Birkin mentioned isn't far off. Just stick to your current route, okay? Got it. Thanks. Yer- ¡Gracias! 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 Ok ¡Gracias! ¡Gracias! œufo ¿Qué era? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 de la otra parte. We need to unlock it from the other side. We need to unlock it from the other side. We need to unlock it from the other side. Ah, great. Three separate locks. Jesus. All right. Let's just figure out a way to open it. What the hell? I guess that's why the whole street is unlocked out. Residents are trying to keep it out. Well, this one is different. That's a new trick. This isn't working. How long are we going to keep doing this? If we keep this up, we're going to run out of ammo. Let's go. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Leon! ¡Ok! ¡Suscríbete al lado de tu lado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, todavía podemos. ¡No! ¡No! Looks all clear now. Let's hurry. We don't want to miss Simmons. Okay. ¡No! 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 Let's follow her. ¡No! 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 Let's get some answers. ¡No! It's locked. Now what? You find another way. ¡No! 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 No! 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 ¡Vámonos los paredes! ¡Suscríbete! 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 Quiero que nos encuentre, Ada. Ella no debería estar trabajando sola. ¿Qué? 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 ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! You certainly are a take charge kind of girl. That's been fun. ¡Hasta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no era ella, era Simmons, el asesorador de seguridad nacional. ¡Soy perdido todos mis hombres debido a ella! ¡Soy perdido más de 70,000 personas, incluyendo el presidente debido a Simmons! Ella está trabajando para Neo Umbrella, ¿sabes lo que significa? Sí, sí. Y aún vas a proteger a esta mujer. ¡Soy! ¡Soy! ¡Captain! ¡Soy! 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 ¡Freeze! ¡Dammit! ¡Helena! ¡He's gonna kill her! ¡Chris, wait! ¡We both want the same thing here! ¡Alright. BSAA will handle Ada. Sí, te cuidar de Simmons. Cris. Sé que vas a hacer lo correcto. ¿Tienes seguro que podemos confiar en él? Él ha estado en esto por lo largo que tengo. Me confío. Bien. Vamos a encontrar a Simmons. Sí. Leon, Helena, come in. Si Sherry's intel is on the money, Simmons should be just up ahead. Be careful. Hunnigan, out. Quiero verlo Risp. Espero que has conseguido elegir, Cris. León, ¿estás seguro que estás bien con esto? Sin embargo. No te preocupes de no seguir con ella, ¿sabes? Tenemos que preocuparte con Ada en tarde. Ahora, debemos concentrar en Simmons. Bien, vamos a ir a la traer, tío. Son of a bitch. Son of a bitch. Simmons! Well, this is unexpected. No, wait! Ah, Agent Birkin, impeccable timing. Kindly take these two into custody, won't you? They said you were involved in the terrorist attack. Is it true? What? Are they running down the street screaming it to anyone who'll listen? Answer me! It's for the benefit of the United States and global security. You can't see how killing the President is good for the country! The President's dead? Well, we have Leon to thank for that. Goddamn you, Simmons! Dispose of them. No! Hold your fire! Those two are still of use to us. You need to be more careful. Alright, alright. So what's the plan, hero? You think you can make it to that door? Why don't we just waste them? Because I need you to take care of Sherry. Can we wrap this up? I do have better things to do. What are you two gonna do? Finish Simmons. There's information on here that could stop the C-virus. Simmons wants it. Thanks. I'll put a call on the FOS to get you some protection. Now move! Alert the men outside. She got me. Well, Blade. He's getting away. Come on! No! Simmons! Get back here! We can't let him escape! We won't. We're ending this now. We're coming for you, Simmons. Time to pay for everything you've done. We're coming for you. We're coming for you. What are you doing? Roger! ¡Suscríbete! 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 ¡How dare she do this to me! ¡No! Leon, watch out! We're too close. Let's move! Let's get some distance when we have the chance. Damn. God damn you both! I'll kill you with my hand! Oh my God! Let's go! Come on! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Leon! ¡Over here! ¡Leon! ¡Hurry! ¡Suscríbete al canal! 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 Si, 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 si. ¡Gracias! 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 A Y ¡Gracias! ¡Simon! 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 ¿Más algo suceder sería? ¡Sí! ¡Simon! ¡Simon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!